¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura que hace... El 9 de febrero del 2021 se produjo un accidente aéreo. La avioneta Cessna 402 con matrícula 0-2-2-1 se precipitó a tierra en el estacionamiento de la Fuerza Aérea en la ciudad de Luque. En ese vuelo viajaba un joven de Alto Paraguay, Fuertolimpo, con la ilusión de continuar sus estudios universitarios en Asunción. Realmente yo le envié a mi hijo, confiada en Dios y con mi bendición, porque él venía con todos sus sueños a cuestas, como todo chico de... como todo joven del interior que vino para inscribirse en su segundo semestre de la Universidad Nacional de Asunción en la carrera de Ingeniería. Yo le encomendé la vida de mi hijo a Dios, a Mamá María, a Nuestra Beata María Felicia de Jesús Sacramentado y con mi bendición. Le bendije tanto ese día a mi hijo, que hoy estoy aquí para contar mi historia. Ya el avión estando arriba, yo seguía bendiciéndole a él. En el trágico accidente fallecieron siete personas y hubo un único sobreviviente. Y yo me enteré por un grupo de WhatsApp, llegué de mi trabajo y un silencio en mi casa, un silencio. Cuando me fijé, he visto ya la foto del avión, el número que yo tenía grabado en mi mente, pero antes de eso, en ese momento de silencio en mi casa, yo le sentí a mi hijo. Le sentí y le he visto pasar sonriente frente a mí como un superman. Blanca Bacari se comunicó con los militares y estos le dijeron que había un sobreviviente. Desde entonces, se aferró en la oración. Cuando me enteré de eso, lo primero que hice fue arrodillarme, pegar un grito al cielo y no dudé en movilizarme. Blanca emprendió un angustioso viaje desde la localidad de Fuerte Olimpo, Chaco, a unos 750 kilómetros de Asunción. Nunca fue tanto para mí las 14 horas de viaje que hice para llegar. Yo salí de Fuerte Olimpo sin saber que el que estaba vivo era mi hijo. Estaba entre la incertidumbre que era él, que no era él, que me llamaban, que su ropa, que no era su ropa. Doña Blanca Bacari oró a Chiquitunga y le pidió que interceda por ella con Dios para salvar la vida de su hijo. El único sobreviviente del trágico accidente aéreo fue él, José Daniel Sabán Bacari. Sabiendo la historia de Chiquitunga, ya venía encomendando el cerebro de mi hijo, de su vida, de su recuperación a Chiquitunga. Chiquitunga y le pidió que el que estaba vivo era mi hijo, de su vida, 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 de su vida.